Hoy vamos a hacer una decarbonización al FASA B6 2.0 CDI. Le quitamos un poco de carbonilla con la máquina de decarbonización. A ver luego los resultados. Esa máquina tira hidrógeno y ayuda a mejorar la combustión en el coche. A ver si tiene efecto en este coche. De momento no tira humo negro. ¡Gracias!